Capítulo 33 Moisés bendice a las tribus de Israel. Levi es bendecido para enseñar los decretos de Jehová y su ley. José es el más bendecido. Se recogerá a Israel en los últimos días. Israel triunfará. Y esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, Dios bendijo a los hijos de Israel antes de morir y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir los alumbró. Resplandeció desde el monte Parán y vino de entre diez millares de santos y a su diestra la ley de fuego para ellos. Verdaderamente amó a los pueblos. Todos sus santos están en tu mano. Ellos también se sientan a tus pies y reciben tus palabras. Moisés no dio la ley, la heredad de la congregación de Jacob. Y era rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, ni sean pocos sus hombres. Y para Judá dijo así, Oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y a Leví dijo, Tú, tu min y tu urín, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Mazat y con quien contendiste en las aguas de Meriva. El que dijo de su padre y de su madre, Nunca los he visto. No reconoció a sus hermanos, ni conoció a sus propios hijos, porque ellos guardaron tus palabras y observaron tu pacto. Ellos enseñarán tus decretos a Jacob, y tu ley a Israel. Y a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, a los que hagan, y recibe con agrado la obra de sus manos, y ere los lomos de sus enemigos, y de los que le aborrezcan para que nunca se levanten. Y a Benjamín dijo, El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo protegerá todo el día, y entre sus hombros morará. Y a José dijo, Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que yace abajo, y con los mejores frutos del sol, y con lo mejor que produce la luna, y con lo mejor de los montes antiguos, y con lo mejor de los collados eternos, y con lo mejor de la tierra y su plenitud, y el favor del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Su gloria es como el primogénito de su trono, y sus cuernos como cuernos de toro salvaje. Con ellos arrinconará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra, y estos son los diez millares de Efraín, y estos los millares de Manasés. Y a Sabulón dijo, Alégrate Sabulón cuando salgas, y tú y Sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificio de justicia, por lo cual sorberrán la abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena. Y Agat dijo, Bendito el que hizo ensanchar a Agat, como león habita, y arrebata brazo y coronilla. Y él se ha provisto de la mejor parte, porque allí la porción del legislador le fue reservada, y vino con los jefes de pueblo, ejecutó la justicia de Jehová, y sus decretos con Israel. Y a Dan dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Bazán. Y a Netalí dijo, Netalí sacado de favores, y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y a ser dijo, Bendito sea ser con hijos, favorecido sea entre sus hermanos, y moje en aceite su pie. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y como tus días será tu fortaleza. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo están los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo, y dirá, Destruye. Israel habitará confiado a solas, la fuente de Jacob estará en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, y espada de tu excelencia, y tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sus lugares altos.